Les habla Gustavo Álvarez García Sábal. Esta es mi crónica número 880. Hoy es 14 de mayo del 2024 y está titulada La Corruptela Verde. Por estos días andan demostrando en artículos de revistas, diarios y redes que la corruptela que ahorca al régimen es verde. Y como tal, le han formado la escandalera al director de la orquesta múltiple de los 11 grupos mamertos que se coaligaron para ganarle a Rodolfo Hernández la presidencia. Creo que no es para tanto. La Corruptela no solo es verde. Ha sido de todos los colores desde el principio de los principios. Desde cuando Nariño le echó mano a los diezmos y Santander a la finca de Ato Grande. La Corruptela ha sido roja o azul. Roja espinillista como cuando la reparticiña de sendas. O uribista cuando el cruel invento de los falsos positivos para estimular la carrera de los militares. Por estos días es verde. Y la hacen más verde aún porque se alimentan de que la gran coalición de los 11 grupos mamertos está pegada con babas y los más recalcitrantes o hemes y redentos quieren desbarcar a los metidos y quedarse solos con la torta. El epicentro es el ahora director de la Agencia Nacional de Inteligencia. La escanografía que le hizo Ackerman en el último número de la revista Cambio es como para que los oligarcas derechistas compren suscripción. Pero las gentes de Boyacá dicen que si escarban el pasado y las aureolas de la destituida consejera presidencial la doctora Ortiz el asunto sería peor para los verdes y obviamente para el régimen. Quienes la conocen han afirmado en redes y a viva voz que la señora ex consejera es tan capaz de haber hecho lo que se le acusa adquiriendo la voluntad de los presidentes de ambas cámaras igual a como el señor Pinilla tejió su red desde la alcaldía de Sabana de Torres en el inmediato pasado. La corruptela entonces se riega como telaraña y no es solo verde porque en Bucaramanga demuestran que cuando vivía el Ñeñe en las épocas de Duque y era propietario de una finca precisamente en Sabana de Torres alcanzó a meter la mano en este bazar de vivarachos robagallinas en que ha caído ahora el régimen. Muchas gracias.